Este año en MINI, renovamos nuestra alianza con Gravity Wave, fieles a nuestro compromiso con la salud de los océanos a través de la recolecta de plásticos y su reutilización en productos de valor en la sociedad. MINI y Gravity Wave seguimos amoblando el futuro de las ciudades juntos. Y ahora llegamos a Almería. En Automotor Costa nos hemos subido también a la ola y hemos integrado la protección de nuestros mares en tres pilares, a través del deporte, del respeto a la naturaleza con rutas sostenibles y de la educación. Sabemos que nuestro futuro está en manos de nuestros jóvenes y tenemos que concienciarles de la importancia de cuidar los mares y los océanos. Además, durante el 2024 renovamos todos nuestros coches MINI con modelos mucho más sostenibles, de los cuales todos los productos de su fabricación serán reciclados, reciclables y toda esa producción sostenible en toda la cadena de producción de MINI.